No iba a ver tú, a poco me amaría Ahora, mataré a todo lo había fumado Para vengar, a mi prima Las gallinas Las gallinas, me llamó Luciano El fin Pico de diciembre Pico de diciembre, lo siento Te voy a ir ajo No, no, no I like that A ver, no, oh Curpula Curpula ам